del Ministerio de Industria de Omar Paganini para asumir como canciller hace un mes provocó que la ingeniera Elisa Facio pasara al cargo de ministra tras casi dos años como directora general de la cartera. La jerarca participó de la gira que realizó el gobierno por China y a la vuelta destacó las posibilidades de inversión que se abrieron a partir de esa visita. Vamos a estar hablando de las prioridades de su gestión y otros asuntos y para eso la recibimos aquí en estudios. Bienvenida Facio, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Me imagino por las circunstancias que precipitaron la salida de Paganini del Ministerio, su pasaje a la Cancillería, que la decisión la tomó por sorpresa. Sí, sí, fue una sorpresa para mí. ¿Cómo fue el momento de asumir esa responsabilidad? Bueno, en realidad fue una sorpresa la designación como ministra, pero como tú decías, yo hace mucho tiempo en realidad que venía trabajando en el ministerio con el ministro Paganini, muy cercanamente trabajábamos codo a codo en todos los temas. Entonces desde ese punto de vista me dio tranquilidad saber que conozco los temas del ministerio, el ministerio tiene un gran equipo, el subsecretario también es un gran apoyo, o sea que es como un seguir con lo que venía desde otra responsabilidad, porque como ustedes saben, desde la dirección general se manejan todos los temas del ministerio. Y lo consulta Paganini, si tiene alguna duda, quedaron como en esa posibilidad. Sí, sí, sí lo consulto, ahora está lejos, pero sí, 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 se mantiene como consultante, digamos. Bueno, queda un año más o un poquito menos de un año de gestión, ¿para dónde va el Ministerio de Industria en este año? ¿Cuál es el objetivo firme para que en este año se haga sí o sí? Nosotros tenemos dos proyectos que nos interesa mucho empujar, que uno es lo que tiene que ver con los proyectos de hidrógeno verde y el otro es el Uruguay Innovation Hub. Son dos cosas que se venían impulsando desde el ministerio y que en realidad queremos concretar en este año, el Uruguay Innovation Hub. Los dos ya tienen como varias cosas concretas, pero bueno, queremos que cristalicen y que se vean los resultados en el año que viene. Y después en cuanto a temas de regulación, tenemos dos leyes que se mandaron al Parlamento que también nos interesa que se aprueben, que una es la ley de medios y la otra es la ley del Tratado de Cooperación de Patentes, el PST. Bien, ahora podemos profundizar en estos cuatro puntos que menciona. Un poco más de quién es Elisa Facio, porque en realidad no es alguien conocido públicamente o conocida públicamente en este caso. Usted, por ejemplo, por la comunicación que hizo el propio Jorge Gandini en el momento que usted es designada, viene de Por la Patria, es el ingreso de Por la Patria al gabinete. Sí, es así. Fue Gandini el que me invitó a participar como directora general. Ahí está. ¿Cómo ha sido su devenir político cuando surgió, por ejemplo? Yo hace muchos años que estoy vinculada al sector de Por la Patria. Si bien no he tenido una militancia política visible, entre otras cosas, porque yo fui muchos años presidenta de ANDA y de alguna manera hay una incompatibilidad entre ocupar ese rol y tener una militancia política. Sí estuve vinculada, como te decía, desde hace muchos años al sector y he trabajado con equipos técnicos en distintos temas que son de mi especialidad con ellos. Y bueno, de ahí la vinculación y la invitación que me hizo el senador Gandini, cosa que para mí fue un gran honor empezar a trabajar en el gobierno. Así como Paganini, previo a su ingreso al gabinete en el Ministerio de Industria, tenía su experiencia, sobre todo en temas de energía, pero sobre todo en temas de energía, usted su vinculación con la industria o con el mundo del Ministerio de Industria viene por el lado del software. Exactamente. Sí, sí. Él viene más del lado de la energía y lo mío es la informática. Así que de estos proyectos que tenemos y que vamos a seguir impulsando, el de Uruguay Innovation Hub es el que más me entusiasma. Bien. Capaz que nos metemos en él, que es concretamente Uruguay Innovation Hub y qué es lo que falta o que se podría hacer antes de que termine el periodo. El Uruguay Innovation Hub es un programa que se ha impulsado desde el Ministerio de Industria desde hace dos años más o menos que se viene trabajando con la idea de crear en Uruguay un hub de innovación. Esto es que haya un espacio y un ecosistema y condiciones en el país para que las startups uruguayas, los investigadores, los emprendedores puedan desarrollar sus ideas y sus emprendimientos y hacerlos crecer trabajando, digamos, en el mundo global. La idea es que no solamente sea para empresas uruguayas, sino que también se visualice como un lugar de oportunidad para otras empresas o otros emprendedores del mundo entero que vean a Uruguay como un lugar desde donde impulsar sus emprendimientos y sus ideas. El programa ya está funcionando y tiene tres pilares sobre los que se quiere hacer foco. Uno es el de la biotecnología, otro es el de las tecnologías verdes y el tercero es el de lo que nosotros llamamos Deep Tech, que es como uso intensivo de la tecnología digital. Estamos hablando de, sobre todo, inteligencia artificial y blockchain y ese tipo de tecnologías. Y para llevarlo adelante se están desarrollando cuatro instrumentos que son una aceleradora de startups, una aceleradora de empresas que para eso se hizo un llamado a licitación, que ya se cerró y se presentaron muchas empresas, de las cuales 14 están calificadas, o sea, cumplen con todos los requisitos, se presentaron, consultaron más de 20, pero fueron 14 las que se presentaron. Se está haciendo un llamado también, está abierto un llamado a licitación para company builders y los otros instrumentos son un fondo de fondos, o sea, se dispuso en el presupuesto un fondo para apalancar otras inversiones que vengan desde capitales de inversión de riesgo, de lo que se llama Venture Capitals, que vengan a apostar justamente y a apoyar a los emprendimientos que desde el Uruguay Nueva York Hub se estén incubando, digamos, o se estén apoyando. Y, por último, un campus de innovación en donde nosotros queremos instalar laboratorios abiertos. Uno que ya existe es el laboratorio de Microsoft, que ya saben que está en el latu desde hace un tiempo, y la idea es traer a otras grandes compañías internacionales a que ofrezcan sus plataformas, bueno, y que vengan y también apoyen desde la capacitación, porque bueno, hoy con todo lo de la tecnología y la conectividad que tenemos en Uruguay, hay muchas cosas que de repente se pueden utilizar como en la nube, que no es que tienen que estar ahí físicamente, pero sí nos interesa que haya físicamente un lugar donde haya consultas, donde se puedan hacer capacitaciones, donde los emprendedores pueden ir y con sus startups a desarrollar sus ideas en un lugar donde no tienen que estar haciendo la inversión de comprar toda la infraestructura y de alguna manera contratar todo el equipamiento, sino que tengan todo el equipamiento y se dediquen a cristalizar sus proyectos. Me imagino que para este último capítulo del que hablaba, y más allá de que no tiene que ver, el ruido que se ha generado en torno a la discusión sobre Spotify colide un poco con esa imagen que se pretende dar al mundo, ¿no? Sí, la verdad que no es una buena cosa. De todas maneras, nosotros entendemos que, y si ustedes miran las notificaciones de Spotify, dice que la ley podría generar una doble tributación, nosotros entendemos que con una reglamentación adecuada todas esas cosas van a estar despejadas, así que estamos convencidos de que Spotify se va a quedar. ¿El Ministerio de Industria ha tenido alguna participación? Sí, nosotros en el Ministerio de Industria, una de las muchas unidades ejecutoras que tiene es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y desde la dirección hemos estado apoyando justamente la elaboración de la reglamentación. ¿Y por dónde pasa la discusión en torno a la reglamentación? Porque parecería claro, según como está planteada la discusión, que la intención del gobierno, haciéndose eco de la voluntad de los intérpretes o del derecho que venían reclamando los intérpretes, es que Spotify, o que las plataformas en general, porque esto trasciende Spotify, no paguen más, sino que se produzca una redistribución en las regalías que la plataforma o que las plataformas ya pagan. Ahora, eso que parece, digamos, que está consensuado por todos, me imagino que menos por la Cámara Uruguaya del Disco, o por los hechos discográficos que serían quienes perderían parte de esa torta, no ha seguido reglamentado todavía. ¿Por dónde pasa la discusión para bajar a tierra la reglamentación? Esto se discutió en octubre, antes de que se votara la ley. Y en ese momento ya se conversó, digamos, o de alguna manera, ¿se acuerdan que en octubre ya hubo como comentarios de Spotify de que se iban? Entonces, en ese momento ya se tuvieron estas conversaciones de que esto se iba a votar para atender, como tú decís, los reclamos de los intérpretes, pero que no iban a tener que pagar doble y que la reglamentación lo iba a definir de esa manera. Y en ese sentido es que se está trabajando, se está trabajando en el sentido de lo que se habló en octubre, de que no tienen que pagar doble. Acá hay una cuestión de que todo el mundo quiere que, o por lo menos se quiera atender el reclamo de los intérpretes, pero no se quiere que se pague más porque tampoco corresponde, digamos, o tampoco es bueno para los artistas que las plataformas se vayan. Todos sabemos que Spotify también es una plataforma donde muchos artistas han tenido oportunidad de mostrar su obra, que de repente en otras épocas era mucho más difícil para artistas que hacen algunas obras más chicas darle tanta difusión. Spotify es como un lugar donde pueden realmente mostrarlo de una manera más cómoda. Hay un proyecto de ley que lo vamos a estar conversando dentro de un rato con el legislador Raúl Valle, que lo que plantea es derogar los dos artículos de la ley que plantean el tema con Spotify. Eso ustedes lo han valorado en algún momento, más allá de las negociaciones. ¿Valora la posibilidad de que se termine derogando si las negociaciones no avanzan? Eso no es algo... Sé que es un tema parlamentario, pero de todas formas... No es algo que yo manejara. Lo que nosotros desde el Ejecutivo estamos comprometidos y estamos trabajando es en esta reglamentación que contemple, digamos, las necesidades o los planteos, que por otra parte no es otra cosa de lo que se había comprometido en octubre, como les decía. Claro, ¿y ahí qué fue lo que pasó? Porque como usted mismo decía, cuando se dio, por lo menos públicamente, el primer aviso de Spotify, lo conocimos en octubre, cuando todavía se estaba para votar la rendición de cuentas, incluso estaba la discusión de si no convenía sacar esos artículos de la rendición y discutirlos aparte, atendiendo, digamos, a los distintos actores, discutiéndolo con más tiempo. Bueno, no se siguió ese camino, se aprobaron los artículos. Tengo entendido que Spotify se intentó comunicar con el gobierno, se comunicó con el gobierno a mediados de noviembre. Sin embargo, entre fines de noviembre y principios de diciembre es que aparece esta carta ya a todos los usuarios, anunciándoles que tenía un cronograma de retiro de Uruguay. Da la impresión que las explicaciones que se dieron desde el gobierno o desde Suday, que también se ocupó un poco de defender los cambios que se estaban instrumentando, no conformaron a la plataforma para dejarlos tranquilos de que efectivamente esto no iba a implicar que Spotify pagara más. A ver, yo no estuve en comunicación con la gente de Spotify ni con la gente de Suday. O sea que lo que puedo decir son impresiones de cómo nosotros lo vemos desde el Ministerio. Entendemos que ellos se quieren quedar tranquilos. Y de ahí ese camino, como la reglamentación todavía no salió, bueno, estarán diciendo, bueno, si no sale, nos vamos. Supongo que están en ese proceso. Pero se está trabajando, como les decía, y la reglamentación está para aprobar. Para salir, ¿qué tiempos están manejando? Hay un texto que ya está en presidencia y supongo que en breve. ¿En breve es Díaz? Sí. Bien. Digo porque es importante en relación al cronograma que fijó Spotify, si no me equivoco. A partir de enero. Ahí está. En enero se iba a cobrar, no, en enero se iba a dejar de cobrar, o sea, diciembre fue la última vez que cobraron a los suscriptores. Correcto. En enero se pasaría un uso gratuito y ya en febrero dejaría de existir el uso gratuito. Según lo que está diciendo usted, la reglamentación va a estar antes de enero. Correcto. La reglamentación ya está, hay que aprobarla. Bien. Y me imagino que esto fue tema de conversación, no sé si usted participó o no, ese encuentro que se habló que tuvieron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con representantes de Spotify, donde se trasladó justamente cuál era la posición del gobierno en torno a esto. Correcto. Yo personalmente no participé, participó el doctor Santiago Martínez, que es el director nacional de propiedad industrial. Ahí está. Y sí, se manejaron ya los detalles de la reglamentación, o sea, Spotify ya conoce más o menos. Y entonces la noticia es que Spotify quedó conforme con esa reglamentación. La verdad que no sé, porque yo no estaba en la conversación. ¿Cómo le fue en el Zoom con Spotify? Supuestamente sí, pero... Supuestamente sí, bien. Bueno, entonces sería de esperar que en los próximos días Spotify envíe otro mensaje en el que diga que se queda, por lo menos. Eso sería esperar. ¿Y la reglamentación introduce la forma en que se van a distribuir o que deberían redistribuirse el dinero que dan las plataformas, tanto para los hechos discográficos como para los intérpretes, o simplemente especifica que no implica que las plataformas deban pagar más? No dice cómo se tiene que distribuir. Eso pasaría a ser un acuerdo entre privados. Bien. Bueno, cambió de tema. Estábamos hablando hace un ratito sobre el asunto de... sobre la visita de Uruguay a China, los negocios que allí, bueno, podrían eventualmente suceder. Suceder, ¿cómo recibió las palabras del ex presidente argentino Alberto Fernández sobre que él le había pedido a Xi Jinping que no negociara bilateralmente con Uruguay? La verdad que, a ver, a mí me sorprendió, sobre todo porque de alguna manera estamos hablando de un presidente que está dejando su mandato. Por otro lado, me hizo como que me resonó con algo que había dicho Xi Jinping cuando estuvimos allá, que a mí me llamó la atención. Cuando el presidente de la calle, Pou, le dijo la intención de Uruguay de avanzar y Xi Jinping le contestó que China quería lo mismo, pero no quería generar problemas con nuestros vecinos. No quería generar problemas en el Mercosur, no quería generar problemas... Ya le había hablado a Alberto Fernández. Entonces, era como que, pero quiere, pero bueno, está... Fue como algo raro, ¿no? Y ahora cuando aparece esta declaración, uno dice, bueno, por algo en su momento Xi Jinping dijo lo que dijo, ¿no? ¿Pero el gobierno se sorprendió con eso? Porque daba la impresión de que el propio presidente de la calle, Pou, cuando habla ayer, dice, todos sabemos acá que ustedes no quieren mirar, en realidad mirando... Bueno, pero una cosa es no querer y otra cosa es llamar y decir, No lo hagas. O sea, son como cosas distintas, ¿no? Sí, todos sabíamos que ellos no estaban afines de alguna manera, pero eso fue como un poco extraño. De todas maneras, el presidente chino, el presidente Xi Jinping, fue como muy amable y muy auspicioso en el sentido de que habló de, bueno, ya lo escucharon, ¿no? Pero acelerar los procesos para una asociación de libre comercio. O sea, ellos realmente tienen un interés importante y para nosotros eso es muy bueno. Habrá que ver cómo se manejan los equilibrios acá en el Mercosur y, bueno, y qué pasa ahora con los cambios que se presenten, ¿no? A propósito de la visita a China, algo habíamos llegado a conversar con Omar Paganini, ya en su condición de canciller, pero bueno, de los 24 acuerdos que se habían firmado con China, creo que cuatro respondían al Ministerio de Industria. ¿Qué se puede destacar de ahí? Y bueno, en esos acuerdos hay uno que tiene que ver con minería. El director nacional de minería y geología había estado un mes antes en China justamente negociando estos acuerdos. A ver, les recuerdo, a principios de septiembre viajó Paganini como Ministro de Industria. Ahí se generaron algunas conversaciones en las cuales había interés de China de trabajar con el Ministerio en relación a temas de minería. A fines de septiembre, mediados de octubre más o menos viajó el director de minería y geología para reunirse con el Ministro de Recursos Naturales de China. Y bueno, ahí fue que se de alguna manera delinearon este acuerdo que para nosotros es interesante porque hay como muchas oportunidades en nuestro país y la colaboración de China podría ayudarnos a profundizar en algún conocimiento que nosotros tenemos de nuestras tierras. Nosotros también en ese tema tenemos acuerdos con el gobierno francés. Hay acuerdos que vienen desde hace mucho tiempo que ahora se están de alguna manera retomando. Hubo un trabajo que se hizo en la década del 90 de una exploración de tierras. Se tomaron muchas muestras, algunas se estudiaron y otras no. Y ahora estamos firmando con ellos un acuerdo para volver a estudiar esas muestras que quedaron como sin estudiar. y hay alguna expectativa de que haya algunos elementos minerales que hoy pueden ser relevantes para lo que es la industria de las baterías y eso. ¿De qué tipo? Tierras raras y cosas que mucho más no conozco. Después, ese es un acuerdo que es interesante para nosotros. Después, otro de los acuerdos es un acuerdo que firmamos en relación a la metrología. La metrología es el sistema de medidas que tenemos en Uruguay. Ese es un acuerdo que también es muy valioso porque tiene que ver con algo que queremos hacer con China, que se conversó y que esto es como un paso previo. Y es que los análisis que se hacen en el LATU para los productos de exportación sean válidos para los chinos. O sea, es como que los análisis que hace el LATU cuando exportamos, después ese producto ya entra a China directamente y no necesite un nuevo análisis allá para entrar. Y eso sería como muy bueno para nuestras exportaciones. Entonces, como paso previo, se necesitaba como ponernos de acuerdo en esto de, como les decía, del sistema de medidas que viene hacia el tema de la metrología. Y los otros dos acuerdos tienen que ver con tecnología, comunicación, telecomunicaciones y datos. Y explotación de datos e inteligencia artificial y análisis de datos y ese tipo de cosas. Antes de cerrar, una chiquitita me quedó por un tema que ha estado siempre sobre la mesa con el ministro Paganini, lo hablábamos mil veces, ex ministro Paganini. Sobre el tema del combustible, los precios de paridad de importación, las subas y bajas, el último mes hubo una baja en el combustible, ¿cómo estuvo analizando este tema? Y lo que le quiero preguntar además, si le pareció una buena decisión, si le pareció correcto, pero además, si ya estaba hablando para el mes que viene, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría venir el tema de una posible nueva baja? A ver, sí, sí me parece correcto. O sea, realmente el gobierno se propuso transparentar la forma en la que se definen los precios con la filosofía de no trasladar o no utilizar a las empresas públicas como instrumentos, digamos, para hacer caja, como se dice. Y desde ese punto de vista me parece muy buena la forma en la que se ha venido trabajando. Eso ha representado que los combustibles han bajado en términos nominales un 11%, lo decía el economista Alfie en una presentación el otro día. Y yo creo que eso es un buen mecanismo. Tal vez al principio costó acostumbrarse, pero ahora ya estamos todos adaptados a las circunstancias y siempre es bueno saber que no se está tratando de, de alguna manera, poner impuestos encubiertos en algo que es muy importante para la producción nacional. Eso... Sí, da la impresión de que había en ese campo toda una serie de reformas con las que el gobierno no pudo avanzar. El caso más reciente es el de la distribución secundaria de combustibles, que es verdad, tiene un impacto menor en el precio, pero bueno, se postergó eso para el próximo periodo de gobierno. El tema del subsidio al supergás, se trabajó en precios diferenciales, pero no se redujo el subsidio al supergás que accede a generar la población. Sí, se avanzó algo en la distribución del gas, si no me equivoco, o del supergás en algunos tipos de contratos de las plantas, pero da la impresión de que hay alguna serie de pasos que se pensaban dar en los cuales no se pudo dar, ni que hablar el tema del cemento, ¿no? A ver, es verdad que hay cosas que no se lograron y que no se lograron todavía, diría yo, porque en definitiva lo que se hizo fue posponerlas, pero sí hay un camino trazado y ese camino se está siguiendo y se va a seguir. Cuando lo que tú decís del precio del supergás, sí hay una diferencia grande y a mí me parece que esa diferencia vale la pena comentar que es como muy valiosa. El gobierno se propuso subsidiar al consumidor y no al producto. Cuando se subsidia el supergás en genérico, el subsidio va para toda la población, para el que lo necesita y para el que no lo necesita, y eso representa una cifra muy importante para el país globalmente. Cuando se focaliza en la persona, o sea, cuando se focaliza en el consumidor, como se está haciendo ahora, y no en el producto, los números cambian. Pero el subsidio en realidad a la población en general sigue. Pero mucho menos. En realidad el subsidio sigue, pero si tú miras cómo ha sido la evolución del precio del supergás, ha ido subiendo mucho justamente para achicar esa brecha. Lo que no se quiso es hacerlo de golpe, es decir, bueno, sacamos el subsidio de golpe, no solamente porque es impopular, sino porque también la gente se tiene como que ir adaptando. Pero si tú miras en todos los distintos aumentos, se ha ido aumentando el supergás y cada tanto se le da como un aumento para ir achicando esa brecha que cada vez es más chica y la idea es terminar sin subsidio global, sí con un subsidio muy importante del 50% a, digamos, a la población más vulnerable o que más lo necesite. Bien. Muchísimas gracias, Elisa Fasio, por estos minutos. Quedan temas para conversar, seguramente tengamos alguna otra oportunidad. En este año y medio que queda de gestión, ¿no? Hasta marzo. Año y tres meses. Claro, año y medio, claro, está bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahora cuando son las ocho...